En realidad el título es el metizaje, como dije, articulador en las escrituras nacionales de Cáceres de Afrinaso, Chocano y Alguéa. El motivo de estos tres personajes es porque de alguna u otra forma ambos, perdón, los tres, han sido categorizados en su momento como escrituras precisas. Yo se pertenezco a la lectura, pero antes de mi interpretación de los textos me interesa observar cómo, qué leemos y por qué leemos. Número uno. Dentro de la producción textual referida a estos diarios, el primero en utilizar el vocablo beneficio, con el afán de identificar en él una doble transferencia cultural, fue el indicar hacia la soledad. Sin duda, algunos aspectos centrales de su biografía hacían pertinente la función de su charme estizo. Como tal, el inca deseo que su crónica fuera válida, fuera querida, por los diversos objetos envueltos en los acontecimientos de la reciente conquista. Llamen si indios, como su paremina materna, mestizos, como él, o españoles, como su familia taterna. No obstante, este loable propósito declarado al inicio de sus comunidades reales, evidencias que ha tenido autócticas respecto a los procesos de traducción y comprensión en procesos caracterizados por la violencia de los conquistadores. Ingeniería la expectativa más no pragmática, pues en un momento de su crónica, el inca nos dirá, refiriéndose en la anécdota, qué se veía con los unos y los otros. Es decir, compartiendo y organizar con las dos culturas, aunque entre ellas el único dato cierto fuera la cerrajada. El inca asume el mestizaje como la capacidad de compartir y hacer sentido tanto por la cultura española como al incaíca. No existe en su escritura alguna señal que permita suponer que el mestizaje se relaciona con una unidad distinta, con una cultura nueva. Este aspecto resulta perfectamente comprensible si atendemos a ciertos datos que confirman el escaso número de mestizos en la época. El inca gargazzo es entonces mestizo porque comparte saberes provenientes de dos semióticas culturales diversas, no porque sospeche inamorular una nueva radicalmente extinta. El inca se imagina como la culminación de un proceso marcado por la violencia, pero que pretende curar desde la suma de los monstruos entre las partes. El inca no se sospecha del primer peruano, quiere y se siente español e inca al mismo tiempo. Será el abuelo quien aprenda la laboriosa tarea de compartir al inca en el primer peruano y al mestizaje que enseña identidad en sus territorios. La tarea se vio facilitada por las extrañas coincidencias que me gustaría comentar. El inca tiene la necesidad de construir tanto a su padre como a su madre con atributos heroicos y reales, respectivamente, para así al menos compensar escrituralmente lo que le fue negado en las cortes de Madrid. Conocidos por todos, que el inca se sentía mercedoso por ambas familias de una compensación pecuniaria por parte de la corte y que sus imprupulosos intentos acabaron hacia la mente resumidos en una nota al margen de una crónica. Es decir, independientemente de si la madre del inca o el padre de éste o siguieron en vía a la cualquiera de los heridos, sabemos que los padres mienten a sus hijos. Estas eran necesarias de apuntar, pues fueron tenidas por cierto por los jóvenes jóvenes con el comercio. El inca ofrece a sus padres más latinales que los relacionan a las esperas más altas de poder, de saber y de deber en ambas culturas. Era este suplemento central para el reclamo presentó. Este es el inca que recupera el abuelo. No solo apunta el vestizaje como ese articulador de la joven nación peruana, sino que el origen de los padres del inca también forma parte del paquete sobre el que se articulan las marcas de identidad nacional. Hay que señalar que en su momento la propuesta del abuelo fue asumida como concordante con la situación del Perú en esos años. No obstante, la crítica posterior observó, entre otras cosas, que en la posición de valeriana se hacía excesivo énfasis en el linaje de ambas familias, aspecto que fue dividido como un sustrato de la posición ideológica y social del mismo del abuelo. El inca del abuelo es el arández de la cultura, su primera piel angular, el primer reclamo en una joven nación. Es más, las crónicas de indias en su totalidad conformarán el primer discurso peruano, como lo señalara por la prometida en su oportunidad. Los 300 años que median entre la publicación de los comentarios reales y las propuestas de abuelo nunca fueron tomados en cuenta. En una elixir brutal se cancelaron los múltiples cambios, las sucesidades médicas, otro discurso de identidad, y la elixir era necesaria para mejor conformar lo que era en acción articulada en el discurso escrito, precedía por la idea del inmutable, el impostercable para la metafondización del inca como padre espiritual y el cultural de estas tierras. Resultó esencial para la conformación de una cialetrada que requería para habilitar los dictáminos, fundir lo biológico y la letra impresa. Digamos que de estos procesos son muy complejos que por razón de esta suminencia, me hago el trabajo detallado, nace la figura actual del inca Garcilaso como primer discurso peruano. Dos. A diferencia del inca Garcilaso, en el cual el componente biográfico desempeña un papel principal para su asunción como discurso, apartado también de las vicisitudes que envuelven mi parte, y marcan la vida toda, de José María Pérez, la figura del poeta José Sandoz Chocano resulta pertinente en mi propuesta por la virtud de su poesía, su denominación dentro del cano veterinario peruano, así como su posterior alejamiento del interés del rector especializado, permite comprender a los alcances de la renovación del piso, así como el funcionamiento de la letra cristianaria con vocación nacionalista. Precisemos. Inútilmente, cierta crítica literaria quería establecer una data precisa entre el movimiento literario como modernismo, al cual caracterizaría, entre otros atributos, la producción de maricotismo y el postmodernismo, entendido este, como un regreso a un topo post-poético-medical. La poesía de Rubén Garcío evidencia la falacia de la originaria dimisión, también la de nuestro más grande poeta monomista, José Sandoz Chocano. En la poesía del segundo parte coronado de la ciudad de Lima, se aprecia una vocación americanista en la actitud de muchos de sus poemas, así como la reiterada descripción de un yo poético marcado por el pesquisa. Estos dos factores, unidos a un esplendio, se dio la sonoridad y las marcas épicas de sus rasgos, hicieron que el judío de Chocano reconociera prontamente el reconocimiento tanto del público en general como la crítica literaria de esa época. Sin duda, ayudaron a esta canonización las relaciones que tuvo Chocano con él, de actualidad americana y española, así como su aparición en alguna metodología latinoamericana de esos años. Además de lo dicho, otros dos aspectos coadyuvaron que la figura de Chocano se instalara en el centro del canoniterario nacional. El primero de ellos, ligado a la ideología que resuma sus textos. La misma, que encaja perfectamente en la propuesta de la web. La noción de mestizo liderado por Chocano se abría en la ley de la literatura mestizada y valeriana. El segundo aspecto está ligado con el rechazo que produce la vanguardia para cierta crítica literaria que no se da para mí en esta escritura, más que el juego propio de la subvenida en la acción surrealista. No hay que olvidar que la canonización de la vanguardia nacional es un proceso que recibe sin iniciar con fuerzas en las últimas décadas del siglo pasado. En su posterior desplazamiento del centro del canon de la policía peruana existen varios factores. Yo solo les voy a comentar uno. La propuesta de Barguero resulta desorbitada para algunos críticos enterarios y culturales, entre otros varios. Por lo tanto, la poesía de Chocano, heredera de la mirada de un inca, mejor dicho, de la mirada de un inca publicado por Barguero, no resulta pertinente para depositar sobre sus hombros el inicio de su poesía. Este aspecto lo convierte en poeta menor, en un ser inautentivo, en un habitante de la ciudad de Trara que tiene todas sus falencias mezcladas con azoradas virtudes. Su biografía no permite construir un nivel cultural. La posterior recuperación de las meridianas novelas de Clarita Maldeturre y Lusta, desde la acera de enfrente, un aspecto ideológico que se comentaría. Tres. Comprender a Arguera desde la manera del mensaje implica necesariamente hacer una separación entre las argueras antropólogos y las argueras literatos y el practicado por los estudios peruanos. Esta triple partición, espero, arrojará el uso de las incontradas formas en cómo se ha procesado un material académico, uno literario y otro sociocultural. Para el primer caso, en la Arguera es antropológico, Néstor Maldrige sostiene que la propuesta de un estizaje como elemento cohesionador de este país se inspira en sus carvajos realizados en el raíz de Maldeturre. Arguera se observa que los indios deben afilarse a la cultura dominante para poder usufructuar de la fe en la ciudadana. Así lo sostiene en un texto que ha tenido en 1953. Cito. Cito. En cuanto el indio, por circunstancias especiales, consigue comprender este aspecto de la cultura occidental, la racionalidad económica localista, en cuanto sea armadera, procede como nosotros, se convierte en un estizo y en un factor de producción económica positiva. Toda su existencia cultural no es un reajuste completo sin una base, ni es, al cambiar no uno de los elementos particulares de su cultura, sino el fundamento mismo, el desconcierto que observamos en su cultura se nos presenta como ordenado, claro y lógico, es decir, que su conducta se identifica con las restas, por haberse convertido en un individuo que realmente participa en esta cultura, una comprensión total en la cual, naturalmente, algunos de los activos elementos seguirán incluyendo como simples términos especificativos de su personalidad que en lo sustancial estarán motivadas por incentivos, por ideales, semejantes a los restos. Tal es el caso de los exibidos de París-Mantagro, provincia de Jauja, Concepción y Huancay. Primer caso de transestructuración en marzo, que estudiamos nuevamente en las páginas iniciales del presente trabajo, sin recita, al que se presenta en 1963. Ideas similares se encontrarán en sus posteriores trabajos de 1956 y 1957, donde la tesis dominante es que es una resistencia indígena que debe estar dejada de lado para que la nación mexica pueda conformarse. Además de ello, señala que existen algunos factores coloniales que perjudican la incorporación indígena a la nación peruana. Si bien es el propio Herrera quien se desencanta de esta propuesta de trabajo posterior, es indudable que en su momento cree que la solución de la identidad nacional, proviene la solución del meditaje por parte de los indígenas. Respecto al segundo punto, el Arguella literato, me vuelvo a recordar una idea de esta rama. Arguella había vivido dentro del mito maritalista, que es el que era orientación mitológica a su proyecto literario y vital. Un proyecto que tenía como punto central la capacidad de generar una narrativa capaz de decir el conflicto de esta nación y proponer una solución a la misma. Por ello, no dudaré en criticar a los ingenistas, aunque no todos, por cierto, por ofrecer una imagen caracterizada y exótica, razón por la cual decidir hacer un esfuerzo y describir a un randino tal cual era y como él lo había conocido. El río que aproximaba de Arguella podría definirse como mestizo, pero en este caso no como una suma pacífica de sus partes, pues como bien señala en su oportunidad, el mestizaje resulta en los infinitos bravos de mezclas de los arboles que existen en su randino. Así, en los ríos profundos se pregunta, ¿cuál es el destino de estos mestizos de las estrategias randinas, que en la mayoría de los casos no saben dónde van? La respuesta podría encontrarse en la carta que escribe Ernesto, por indicación de su amigo Andrés Roselombrano. Empieza la carta en un castellano de recreatura romántica más típica para, un momento después, lanzar una frase escrita para volver otra vez al castellano pero de una forma renovada, con más fuerza. De manera que el idioma silenciado regenere, es decir, transforma el castellano. Otro ejemplo de la naturaleza, se aprecia en el diálogo que sostiene el muchacho con el palacio de la roca. Empieza en castellano, luego se entiende, y lanza el que hizo una frase de una canción, yaguar mágico de sangre, para esto seguir interrogando. Y si fuera posible, ¿acaso no podría decirse? Preguntas que implican una capacidad creadora para decir algo nuevo, su necesidad de ser documental sutilmente castellano para que a fecha pudiera ingresar en esta nueva escritura. Un castellano nuevo para decir al mestizo que aún ignora la forma correcta de su habla, que debe aprender su escritura en el diálogo constante entre ambas futuras. No obstante, donde la situación del mestizaje cobra relevancia, pues excede mucho en las coordenadas nacionales, es en su camino toda la sangre. En este texto observamos indios que se enseñorejan, señores que se adivinan, el mestizo agotó un cuenca como alguien que lucha por los intereses de los indígenas, alguien que muere por ellos, y en ese momento el texto adopta tonos míticos y hace que la Tierra participe, como señal, de los sucesos que afectan a los hombres. Se aprecia un mestizaje enfrentado a realidades más complejas y cambiantes, pero que sigue siendo una puesta de arreglos. En el sol arriba y el sol abajo, Edwin se puede apreciar un matiz nuevo en el mestizo. Me refiero a este personaje norteamericano más bueno, quien escuche una melodía andina tocada por un grupo, y no dudan de guerras para la ciudad de Puno, pues se reconoce en esa música. Luego regresa el chumbote, se casa con un modelo de la localidad y decide quitarse en esas tierras. La solución del mestizaje como proceso que no resulta exclusivo de una organización de nada, sino que más bien fuera para estar siendo muy disfrutado en los nuevos tiempos que llevan y traen a los sujetos de un lugar a otro. Respecto a los tres puntos sobre el mestizaje en la guerra, la imagen que se nos ofrece el mismo, habría que señalar la necesidad creciente por parte de cierta crítica de presentarlos con una suerte de héroes culturales. Para ello, se ha decidido no solo compulsar su obra literaria y académica, sino que su propia vida ha sido reina en el conocimiento de una unidad de nación. Obviamente, en un proceso de esta naturaleza, se han ido indignando los defectos lazaristas que no encajan en ideales y se han sobrevalorado las virtudes, los aciertos narrativos a algunos puntos de su negatía. De tal forma, que la figura de la guerra parece contar con todas las virtudes y ninguno de los defectos. Operación muy propia de las instituciones eclesiásticas. Esta homologación y el proceder entre la crítica literaria y cultural, divinen un problema, pues esta operación de recorte y armado descansa en ideas monolíticas sobre las correctas formas de ser. Antes, por favor, que se le hace a tu carrera, se patiza un círculo por el cual debe plantear necesariamente los sujetos que están involucrados en la vida de este país. Ano de conclusión. Han transcurrido más de 400 años desde que el índice empleada para su definición evocando mestizos. Más de 100 desde que Chocano cruzaba por las primeras. 50 desde que una entusiasma guerras creyera que el mestizaje vaya más tarde y dé la solución a los problemas naturales. En el primer caso, presenté el mestizaje aún que ha tenido una ofensa, como lo nuevo que surge, pero de lo cual no es mejor hacerse cargo, pues España anda tratando de mirar su propio mestizaje en modo. El caso de Chocano dice que el proyecto de nación que surge entre las naciones americanas es, fundamentalmente, una marca, una definición empleada para diferenciarse de España como en las otras naciones sudamericanas. La definición americana se postula como una ampliación y superación del modelo de nación surgió al final del siglo XIX. Cuando el Inca se describe el mestizo, la escritura está aún alejada de las grandes nazas, que es propiedad de unos cuantos hombres. Su prestigio se deriva del criterio de autonomía que posee. Sólo los hombres de Dios, como los antiguos romanos y griegos, manejaron con sorvencia y en ese época de tecnología. Además, el centro del mundo han conocido un centro de desarrollo. Para cuando Chocano se imagina el definiente de índico legislador, la escritura se ha convertido en un marca que divide lo más siempre entre historia e historia, entre civilización y barbaridad. También se ha convertido en un importante instrumento en la conformación de la nación y de los sujetos que la acuerdan. No resulta oscioso recordar que estamos en un momento en el cual la institución escolar universitaria comienza a señalizar. Para cuando abriera el creme y revisar la solución a los problemas de la nación, la tradición ya había aparecido. Y en él me practicaba las primeras computadoras de dos monedas de peso. Es decir, la importancia de la escritura como elemento socializador empezaba a ser geniamente cuestionada. La letra frente a la imagen por la que es incluida, poco a poco iba a ir a hacer que la escritura, literatura incluida, ya no conformaba un espacio central en la socialización de los objetos. La clínica escolaría ha engrado el término de esquizo para lo díganos en literatura general, tal mismo que, como sabrón se ha hablado, no solo se ha resimantizado, lo cual es esperable para una norma central de San Cristino, sino que ocurre esas situaciones principales y contradictorias. La noción marxilasiana, no la que cuenta de Omero, poco tiene que ver con la idea de la piedra. Mientras que para el primero de los quizás es un hecho inundable y que se calentice en su ser, en el segundo de los quizás es una posibilidad más al día de sí mismo, sin mencionar que para Chocán es simplemente una constatación. Si para la relación de los quizás, lo mismo que para Ruedas, se relaciona con el movimiento de los sujetos en el tiempo y por lo tanto es un producto evidente para el primero, autópico para el segundo, para Chocán es una herencia inmóvil en el tiempo. Se acuerda que intuye, equivocadamente o no, que la literatura es un buen sitio para resolver o intuir alguna de las respuestas del Perú, Chocán no sobre el tiempo, el cronor épico y la atención de índios españoles a los estables, dice un antiguo conflicto que ha resuelto. Sin mencionar que García Souta por una valiente de historia para, desde una parte de neoplatónica, resolver la identidad problemática y el acuerdo. Muchas gracias.